Una casa es uno de los bienes que en la vida te enseñan a valorar más. Prácticamente se te pide una desde que llegas a ser adulto, la gente considera que esto te da valor, y cuando tienes una sientes que tienes la libertad y el espacio que siempre buscaste. Pero, ¿hay ciertas cosas que necesitas antes de tener una casa y, las tiene? No se preocupe por eso, pues hoy le enseñaremos qué es lo que necesita para poseer una casa, y cómo conseguirlo para así evitar que tenga problemas en su futuro. Número 1. Tiene un puntaje crediticio bajo. Antes de considerar la propiedad de una casa, querrá verificar su puntaje de crédito, lo que puede hacer a través de sitios gratuitos como Credit Karma, Credit.com o Credit Sesame. Cuanto más alto sea su puntaje, mejor será la tasa de interés de su hipoteca, escribe el experto en finanzas personales Ramit Sedient te enseñaré a ser rico. Un buen crédito puede significar pagos mensuales significativamente más bajos, por lo que, si su puntaje no es excelente, considere retrasar esta gran compra hasta que haya acumulado su crédito. Si alguien le pregunta por qué quiere comprar una casa, y su primera respuesta es algo como ¿Por qué estoy gastando dinero en alquiler o porque es una buena inversión? Es posible que no esté preparado mentalmente para todas las responsabilidades que viene con la propiedad de la vivienda. Cuando miras el aumento promedio de precio de una casa en todo el país durante los últimos 100 años, es solo alrededor del 3%, dice Eric Roberts, CEO y fundador de Beyond Your Hammock. Si elimina los costos adicionales más la inflación, en realidad no está ganando dinero en promedio con una vivienda unifamiliar. ¿Es más inteligente buscar una casa que cumpla con objetivos no monetarios, está en el vecindario de sus sueños o es un buen lugar para comenzar una familia? Una casa es un servicio público, no una inversión, dice Roberts. Público, número 2. Tiene que destinar más del 30% de sus ingresos a pagos mensuales. Los expertos en finanzas personales dicen que una buena regla general es asegurarse de que el pago mensual total no consuma más del 30% de su salario neto. Algo más que eso, y sus finanzas estarán apretadas, dejándolo financieramente vulnerable cuando algo inevitablemente salga mal. Escriben Harold Pollack y Elaine Ollen en su libro, The Index Cardenal para ser justos, Esto no siempre es posible. En algunos lugares como Nueva York y San Francisco, puede ser casi imposible. Si bien hay algunas excepciones, no intente gastar más de un tercio de su salario neto en vivienda. Número 3. No tiene una cuenta de ahorros de emergencia totalmente financiada y no, su fondo de emergencia no es su pago inicial. Pollack y Ollen escriben, Todos recibimos reveses financieros inesperados. Alguien se enferma. La compañía de seguros niega un reclamo médico. Se pierde un trabajo repentinamente. Sin embargo, la vida se entromete, el banco aún espera recibir nuestros pagos hipotecarios mensuales. Financia tu fondo de emergencia. Entonces piense sobre la compra de una casa. Si no tiene un fondo de emergencia y es dueño de una casa, es muy probable que algún día se encuentre en una crisis financiera. El planificador financiero certificado Jonathan Mini recomienda tener el equivalente a unos pocos años de gastos de manutención reservados en caso de que se pierda el trabajo u otra sorpresa. A diferencia de un acuerdo de alquiler con un contrato de uno o dos años y cláusulas de rescisión conocidas, el incumplimiento de una hipoteca puede causar un daño importante a su informe crediticio, dijo anteriormente. Además, una venta rápida no siempre es posible o equitativa para un vendedor. Número 4. No está ahorrando nada. Incluso con un fondo de emergencia completo, debería poder seguir guardando dinero para otras metas. Si está ahorrando dinero todos los meses, eso significa que su flujo de efectivo está en buena forma, lo cual es una buena señal de que está listo para comprar una casa, dice Roberts. Si no puede ahorrar nada más que el pago de la hipoteca, considere posponer la compra de una casa hasta que su flujo de efectivo sea más estable. Número 5. No puede pagar un pago inicial del 10%. Técnicamente, no siempre tiene que hacer un pago inicial al financiar una vivienda hoy, pero si no puede permitirse un pago inicial de al menos un 10%, es posible que desee reconsiderar la compra, dice Ceddy. Idealmente, podrá poner un 20% de anticipo, cualquier cantidad menor y tendrá que pagar un seguro hipotecario privado, que es una red de seguridad para el banco en caso de que no realice sus pagos. El PIB puede costar entre el 0.5% y el 1.50% de la hipoteca, dependiendo del monto de su pago inicial, y su puntaje crediticio eso es $1,000 adicionales al año en una casa de $200,000. Cuanto más dinero pueda destinar a la compra inicial de una casa, menor será su pago hipotecario mensual, explican Paula Kiolen. Eso se debe a que necesitará pedir prestado menos dinero para financiar la vivienda. Esto puede ahorrarle decenas de miles de dólares durante la vigencia del préstamo. Número 6. Está planeando otros grandes gastos en los próximos años. Es importante considerar su presupuesto de vivienda dentro del contexto de sus metas futuras. Tenga en cuenta los próximos dos años en el futuro y lo que se avecina, dice Roberts. Si no se avecinan otros grandes gastos, será más fácil hacer que el pago de su casa sea una prioridad. Ahora, considere esto, si puede pagar la hipoteca de $1,000 al mes en este momento, pero tiene un bebé el próximo año, ¿podrá seguir pagando la misma cantidad? Si no es así, es hora de elegir sus prioridades. Número 7. Planea mudarse en los próximos cinco años. La propiedad de una vivienda, como la inversión en acciones, funciona mejor como una propuesta a largo plazo, explican Polakiollen. Se necesitan al menos cinco años para tener una posibilidad razonable de cubrir los gastos de la compra de una vivienda. Durante los primeros años, los pagos de su hipoteca cubren principalmente los intereses y no el capital. Ceddy recomienda quedarse quieto durante al menos 10 años. Cuanto más tiempo permanezca en su casa, más ahorrará, escribe. Si vende a través de un agente inmobiliario tradicional, le paga a esa persona una tarifa enorme, por lo general el 6% del precio de venta. Si lo divide por unos pocos años, le afectará mucho más que si hubiera retenido la casa durante 10 o 10 años. 20 años. Sin mencionar que los costos de mudanza pueden ser exorbitantes por sí solos. Número 8. No podrás mantenerte al día con otros objetivos. No sienta que necesita pagar cada centavo de la deuda antes de poder comprar una casa. Pero profundice en por qué tiene deudas y cómo planea lidiar con ellas, desde préstamos para estudiantes hasta cargos de tarjetas de crédito. ¿Por qué tienes la deuda de la tarjeta de crédito? ¿Fue solo un hecho aleatorio en el que tuviste que poner algo en la tarjeta de crédito y sabes que lo pagarás pronto? ¿O has estado gastando más de lo que ganas y es aumentando con el tiempo? Dice Roberts. Está bien seguir pagando sus préstamos estudiantiles o pagando deudas de tarjetas de crédito anteriores. Pero si los costos adicionales que conlleva la compra de una casa pagos hipotecarios, impuestos y reparaciones impiden su capacidad de seguir invirtiendo dinero en esos objetivos cada mes, es posible que desee esperar por ahora y dejar que sus otros gastos tengan prioridad. Número 9. Está profundamente endeudado. Si bien está bien tener alguna deuda, si es una cantidad lo suficientemente significativa, podría obstaculizar su capacidad para comprar una casa. Si su deuda es alta, la propiedad de una vivienda será una exageración, escribe en Polakiollen. Cuando solicite una hipoteca, se le preguntará sobre todo lo que debe, desde préstamos para automóviles y estudiantes hasta deuda de tarjetas de crédito. Si la combinación de esa deuda con el monto que desea pedir prestado supera el 43% de sus ingresos, tendrá dificultades para conseguir una hipoteca, explican. Su relación deuda-ingresos se considerará demasiado alta, y los emisores hipotecarios lo considerarán en alto riesgo de incumplimiento futuro. Número 10. Solo ha considerado el precio de etiqueta. Tiene que mirar mucho más que el precio de etiqueta de la casa. Hay una montaña de costos ocultos, desde tarifas de cierre hasta impuestos, que pueden sumar más de 9 mil dólares cada año, estima el mercado inmobiliario Siyo. Y ese número solo aumenta. Tendrá que considerar cosas como impuestos a la propiedad, seguros, servicios públicos, costos de mudanza, renovaciones y quizás el gasto que más se pasa por alto, el mantenimiento. Pues, ¿qué dice? ¿Realmente tiene la preparación o prefiere esperar? No importa. Lo importante es que aplique estos consejos en su vida para tener su respuesta y empezar a actuar mejor. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil. Se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!